Cuyo te ciega, no te deja implorar, un amor que tú sabes que no olvidarás Porque tú te niegas en reconocer que aunque pasa el tiempo, aún sufres por él Si en ti vale más tu orgullo que el amor, equivocada estás y solo tú te haces mal Porque tú te niegas en reconocer que aunque pasa el tiempo, aún sufres por él Si en ti vale más tu orgullo que el amor, equivocada estás y solo tú te haces mal Tu orgullo te ciega, no te deja implorar, un amor que tú sabes que no olvidarás No, no olvidarás No olvidarás